¡Aplausos! ¡Bravo que todo! ¡Bravo que todo! Jarocha, sopa bendina, me espisa criolla y murata, un mamuleo que desata como tormenta marina. Mi droga, sopa bendina, le canta al bendito Dios, que me prestó a mí la voz y le dio a ti el sentimiento para que llegara el momento de estar en ti. ¡Juerito! Tus versos son los que me andan conquistando. Si fueras entendido, me enamorarías cantando. Pero como no te sale, ya te quedaste chiflando. Me desreciaste, mujer, porque cantar no podía y al momento te hago ver que eso es una tontería. Me hubieras mandado a hacer y a tu gusto. ¡Qué bonitas son las indias! ¡Cuántos te van a bañar! ¡Qué bonitas son las indias! ¡Cuántos te van a bañar! ¡Qué bonitas son las indias! ¡Cuántos te van a bañar! Ay, tinta, 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 tinta de otro lado Donde dormiste esta noche que traes el pelo bocado Donde dormiste esta noche que traes el pelo 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 ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!